La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena Las canciones del tromero Las ocenas y las vestidas lloran, lloran sin consuelo Buenas, salerosas, ya se fue La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena Por volver a esta penal, más allá de aquel futuro La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena La hueste que está de luto, le murió su guapa y llena Gracias por ver el video.